Los aplausos al abrir la Bolsa de Valores de Nueva York no lo reflejan, pero los mercados bursátiles de todo el mundo vivieron un lunes negro. El principal detonante de esta reacción global fue el reporte del desempleo en Estados Unidos. En julio se crearon 114 mil puestos de trabajo cuando se esperaban alrededor de 175 mil. Y esto sonó la alarma de una posible recesión en este país. ¿Qué es lo que activa a esta alerta de recesión? El aumento de desempleo. Entonces ahora mismo lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que en contexto de recesión el aumento de desempleo va a seguir en esa tendencia. Mar Elvis ha vivido en carne propia los problemas del desempleo. No ha podido conseguir trabajo en seis meses. A todos nos preocupa una recesión en un país del primer mundo. Sí, sí me preocupa bastante. Y a todos nos preocupa. La Bolsa de Japón, una de las primeras en abrir, registró una caída que no se había visto desde 1987. Y ahí vino el efecto dominó. En Estados Unidos, el Dow Jones perdió un 2.6% y el Nasdaq 3.43. Expertos afirman que para evitar una recesión, los mercados están gritando a la Reserva Federal que baje las tasas de interés. Si nos baja la tasa de interés, tendremos unos préstamos, ya sea de propiedades, de hipotecas, de autos, tarjetas de crédito, bajando esa tasa de interés. Y eso hace fortalecer a la economía que carbure. Pero también puede tener un efecto secundario, elevar la inflación. Los precios se pueden descontrolar con los bajones de las tasas. Los mercados financieros se estimulan, pero los precios de todo suben. Pero los expertos recomiendan no entrar en pánico, no tocar los fondos de retiro como el Foro 1K, no vender propiedades, cuidar los ahorros y buscar un ingreso extra. En pocas palabras, prepararse para lo peor, esperando que suceda lo mejor. No se prevé que después de este lunes negro, la Reserva Federal anuncie un recorte en la tasa de interés antes de su reunión del 17 y 18 de septiembre. Lo que sí podría suceder es que en lugar de recortar un cuarto de punto, recorte medio punto porcentual. Joana. Mientras tanto hay que mantener la calma. Sin duda alguna. No entran en pánico. Gracias, Rogelio.